En diferentes momentos de tu vida, diferentes cosas puede que signifiquen mucho para ti. Hoy en Estados Unidos, la eliminación de tatuajes es un gran negocio. Es un negocio más grande que hacer tatuajes. ¿Les cuento mi experiencia con los tatuajes? Si realmente quieres hacerte un buen tatuaje, Kentucky. Entonces, Sadhguru, me encantan los tatuajes. Tengo muchos tatuajes. Y estoy... Y estoy segura de que mucha gente en esta sala los tiene. Así que cuando me hice mi primer tatuaje, hubo muchas opiniones encontradas entre mis padres y yo. Peleamos bastante. ¿Por qué te hiciste esto? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿hacerse un tatuaje es algo que parece poco profesional? ¿O es algo que carece de seriedad? ¿O por qué? ¿Por qué hay este choque de opiniones? Bueno... La cuestión es que en diferentes momentos de tu vida, diferentes cosas puede que signifiquen mucho para ti. En ese momento, si te hiciste una marca permanente... Y hoy en día, en Estados Unidos, la eliminación de tatuajes es un gran negocio. Es un negocio más grande que hacer tatuajes. ¿De acuerdo? Porque ya sabes, cuando estaban en la universidad, se enamoraron, escribieron tu nombre en todo el brazo y luego se acabó. Entonces, para borrarlo, tienes que pelarte la piel. Entonces, tal vez sea mejor que esperes antes de tatuarte por todos lados. Por algo que te importe, si te lo quieres escribir en la frente, será mejor que sea algo que te importe por el resto de tu vida. Porque después de uno o dos años y pierde importancia, entonces tendrás que pelarte la piel. Además, también, mira, todo lo que eres no tiene por qué estar escrito en tu cara. Cuando quieres hacer trabajo en el mundo, cuando quieres hacer cosas en el mundo, no es necesario que todo lo que eres sea totalmente evidente. Debes tener que exponer a quién. ¿No es así? Entonces, si tu tatuaje ya dice lo que eres, tu filosofía y todo está escrito, entonces sabemos lo que eres en el momento en que ingresas. Si quieres vivir una vida muy simple, está bien. Si buscas un involucramiento más complejo con la vida, es mejor que la gente no pueda marcarte de ninguna manera en particular. ¿Te cuento mi experiencia con los tatuajes? No, no tengo ninguno. Soy demasiado oscuro para los tatuajes. ¿Qué hacer? ¿Hay tatuajes de color blanco? Sí, hay tatuajes de color blanco. De acuerdo. Yo estaba... Ya sabes, hemos estado trabajando en las prisiones tanto en India como en Estados Unidos. Este movimiento se llama Libertad Interior para los Encarcelados. Es un... Es un movimiento muy conmovedor. Entonces, cuando estuve en el centro correccional de Kentucky, es una prisión de alta seguridad. Allí había un tipo que es tatuador. Él hace tatuajes. Entonces estaba haciendo un programa allí de 10 días para estos presos, así que se hicieron muy amigos míos. Entonces me revelaron. Les dije, ¿dónde se hicieron estos tatuajes? Dentro de la prisión. Todo se inspecciona, ¿de acuerdo? Incluso en los orificios de tu cuerpo se inspecciona todo para que no entre nada. Pero de alguna manera este tipo tatúa a todo el mundo a un precio tremendo, ¿de acuerdo? Y me enseñó todos sus trucos. ¿Cómo tatúa? Rompe una cosita del tenedor y la fila ya afilada la convierte en una aguja. Cualquier cosita de plástico que consigue. Trozos de plástico que reúne, los funde y diferentes colores. Deberías ver a los prisioneros, están tatuados de pieza a cabeza. Esto decide a qué pandilla pertenecen. Ya sabes, es como un... Ellos... Un tipo particular de tatuaje significa que perteneces a este grupo. Donde quiera que vayan, allí está esto. Tienen una jerga de que este es el lugar al que perteneces. Y también les dice qué grado de criminal eres tú. ¿Eres realmente un criminal de alto grado o de bajo grado? Literalmente el torso entero siempre está tatuado para la mayoría de ellos y este es el tipo que lo hace. Y todas estas personas han hecho de esta cosa algo que le deben. Cuando salgan de la prisión, si alguna vez vuelven, le deben cuánto es. Miles de dólares le deben a este tipo. Él lleva la cuenta de todo eso escribiéndolo en su brazo. Las cuentas. Entonces, fue algo increíble de ver. Le dije, muéstrame cómo lo haces. Bueno, los guardias estaban allí. Y me dijo, no puedo mostrarte, pero me explicó cómo lo hace. Es simplemente ingenioso. Dentro de la prisión, lo que está haciendo con estos tatuajes. Si realmente quieres hacerte un buen tatuaje, Kentucky. ¿Qué es lo que está haciendo con estos tatuajes? ¿Qué es lo que está haciendo con estos tatuajes? Gracias por ver el video.